El Instituto de Fomento al Talento Humano informó que ya se está realizando el desembolso a los becarios. Los estudiantes reclamaban por el pago de sus becas, advierten que el mismo es irregular y que hay casos que se les adeuda desde hace 12 meses. Ella es Calaterra Nova, estudiante becaria de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura en la Universidad Central. Por sus méritos académicos obtuvo una beca nacional del Instituto de Fomento al Talento Humano. La beca cubre gastos de manutención, alimentación y movilización, pero no ha recibido esa ayuda económica desde hace dos meses y asegura hay compañeros a quienes se les adeuda más. Pero hay compañeros que reportan de 12 a 15 meses de incumplimiento en cuanto al pago de sus becas. Carla es una de las representantes del colectivo Becarios Organizados que fue creado ante las irregularidades que se presentan para el desembolso económico de sus becas. La situación es más difícil para quien estudia en el exterior. Es el caso de Pablo, así lo llamaremos, pues tiene miedo que al denunciar su caso se tomen represalias. La deudan seis meses. Espero rubros de matrícula, gastos de investigación, comida y alojamiento. He logrado sobrevivir gracias a la universidad. Conversamos también con Noemí Enrique, que es mamá de un becario de posgrado. Ella enfrenta un cáncer y se recupera de una operación de corazón, por lo que se vio obligada a cerrar su negocio de comida típica en Atuntaki. Le es difícil conseguir recursos para ayudar a su hijo. Está pasando por una crisis. Aquí en el Instituto de Fomento al Talento Humano aseguran que ya se están cumpliendo con los desembolsos de enero y febrero y que los casos en que se deben más de dos meses son puntuales. Nos recibió el director subrogante de la entidad, Diego Bravo. Acepta que hubo retraso en los desembolsos, pero que hasta el viernes 1 de marzo Finanzas ya habría desembolsado 9 millones 600 mil dólares. Este año tuvimos un retraso fiscal. Es así que desde el 22 de febrero nosotros ya tenemos la disponibilidad presupuestaria para realizar los pagos que los cuales ya se habían venido realizando hasta el día de hoy. Y añade que no habrá represalias para quien denuncie. Son 10.700 becarios, de estos 1.833 son internacionales que esperan que el gobierno cumpla con el ofrecimiento de sus becas.